referente a regalías, IDH, coparticipación, con las cuales hemos llegado a 194 millones de bolivianos en inversión pública, de las cuales hemos ejecutado hasta finales del año 2012, 187 millones de bolivianos. Es decir, nuestra ejecución presupuestaria en función al presupuesto inicial es del 164% y nuestra ejecución presupuestaria en función al presupuesto final, al presupuesto vigente de la gestión 2012 con todos esos incrementos es del 96.8%. Diferentes tipos de ejecución presupuestaria en cuanto a porcentaje se refiere. La Secretaría Departamental de Desarrollo Productivo y Transformación Industrial ejecutó el 88.35%. La Secretaría de Desarrollo Social y Seguridad Alimentaria ejecutó el 96.47%. La Secretaría Departamental de Medio Ambiente, Agua y Madre Tierra, el 92.03%. La Secretaría Departamental de Minería y Metalurgia, el 92.65%. La Secretaría Departamental de Obras Públicas, donde está concentrada la mayor cantidad de recursos económicos, ejecutó el 99.01%. De la misma manera, la Secretaría Departamental de Cultura y Turismo, ejecutó el 99.91%. La Secretaría Departamental de Planificación del Desarrollo, el 98.43%.